TIP ¿Se pone tu mano abajo del labriguito? Tu mano abajo del labriguito Sobre el pecho de la mano ¡Qué suerte! ¿Ya estaba acostado a boca arriba? Estaba, estaba solo así nomás No lo tienes de ayer y ya estaba sobrando Tenemos que llevarlo a un verano Nos dañecad creo Y... Está tapando la nariz, ¿eh? Ahí está la nariz. No te pasa nada. ¡Wow! No te pasa nada. No te pasa nada. No te pasa nada. No te pasa nada. ¿Está? No te pasa nada. No te pasa nada. Ya estaba. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que queríamos escuchar. Muy bien. No te pasa nada.